Raúl Estramaso, ¿cómo andas Raúl? ¿Qué tal muchachos? Muy bien, muy bien. Le prohibimos a Imo que hablara de... Y dijo, no, acá el maestro dijo... Y yo el sábado lo dejé de seña. ¿Ah, sí? Porque si yo me iba con mi señora a hacer las compras y él llegaba a casa, digo, te dejo de seña, así que... Está bien. Bueno, a raíz de lo que hablabas recién de este asunto de los subsidios. Sí, para el RACE. Yo fui a hacer un trámite ayer a... El SIC del barrio Nuestra Ciudad de la Paz. Extraordinario. ¿Viste que yo...? ¿La atención? Sí, no, no. Yo fui a averiguar a ver cómo era, porque me atendieron maravillosamente bien. Me dijeron que fuera hoy. Hoy fui con todos los bártulos para hacer cosas. Lamentablemente no había sistema, pero una señorita... Me atendieron dos señoras, una señora y una señorita ayer. Y hoy me atendió la misma señorita, Priscila. Pero una atención maravillosa. Muy bien. Muy bien. ¿Viste que cuando las cosas están bien, yo las digo? Está bien. ¿Eh, señora? Señor. Bueno. Bueno, niebla. Está todo... ¿Niebla o neblina? ¿Hay diferencias de niebla o neblina? O nieblina, dice la estrategia. Niebla o neblina son dos cosas completamente distintas. Bien. La niebla es cuando se ve menos de 900 metros. Y la neblina es cuando se ve 900 metros y más. ¿Está? Bien. Pero el problema es la niebla, que es menos peligroso que el humo. Menos peligroso que el humo. La niebla es menos peligrosa que el humo. Porque la niebla, vos sabés que a lo mejor al kilómetro, a los dos kilómetros, se puede disipar, porque estás circulando por una zona de baja, en donde hay a lo mejor algún arroyo o algo, y después se disipa. Pero el humo, vos vas al foco del humo. Cada vez más humo, y te lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado. Me ha pasado. Me metí en un campo que estaba prendido fuego, y me metí, y después no sabía para dónde ir. ¿Y puede haber la conjunción de los dos, de humo y niebla? Y puede haber. Claro que sí. Eso es peligrosísimo. Acá en la ruta de Santa Fe, la autovía. Autovía. Hable con propiedad. Autopía. Sí, está esto la autopía. Sí, este, bueno, ¿qué, cómo debemos ir? A ver, ¿cómo? Por supuesto, teniendo todas las precauciones posibles, las luces, las luces. ¿Hay algún faro especial para niebla? Cuanto más bajo están los faros, sí. Para la niebla es mejor. Es mejor. Yo no sé por qué esa costumbre de ponerles, por ejemplo, las camionetas, los faros detrás de la línea del conductor. Sí. Así que las camionetas parecen, parecen de Carlitos, de Ratón Mickey. Sí. Siempre los faros tienen que estar delante de la vista del conductor, no detrás. Ah, bien. Porque si no le hace como un espejo. Espejo. Bueno, este, la luz alta para nada. Para nada. Para nada. La luz de niebla, que traen todos los coches prácticamente nuevos, los traen abajo, abajo. Bien. Pero pasa lo siguiente. Yo con mi sienita no tengo. ¿Cómo? Con mi sienita no tengo. Tengo de Pepe que tengo. No, bueno, relato con la luz de alcance medio. Eso. Corta o baja, como quieras llamarle. Bien. Baja, la luz baja, encendida. Bien. Pero, ¿qué pasa? Hay que tener un detalle, hay que observar este detalle. La luz roja de todos los vehículos que se debe ser llevada en la parte de atrás. Sí. Salvo, salvo la luz de giro, que son amarillas. Sí. Y la de la patente, que es obligatoria, blanca, pero que va con un recubrimiento que alumbra la patente, nada más. Ah, ¿está? Ahí ya tiene eso. Las luces rojas, en caso de niebla, no dan nociones de distancia. Bien. Distancia en la jerga, pero nociones de profundidad, le llamamos nosotros. Y si yo veo acá el importado de bañera de la luz roja, entonces no me da noción de distancia. No me da noción de distancia. No sé si lo tengo allá a 50 metros o lo tengo acá a 5 metros. Ah, bien. En caso de mucha niebla. Sí, sí, está claro. Entonces, ¿qué sugerimos? Distancia mayor de un vehículo al otro. No poner nunca las luces, las balizas electrónicas. Las balizas electrónicas se utilizan únicamente cuando el auto está detenido en un lugar donde hay alguna dificultad. Bien. ¿Qué pasa? El conductor que no tiene ninguna luz roja delante, que quiere decir que va a un vehículo, va con mucha precaución tomando punto de referencia el borde de la banquina y la línea amarilla, la línea blanca. 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 Sí. Pero cuando ve una luz roja allá, deja de prestarle atención a esas dos cosas y va detrás de la línea, de la luz roja. Sí. Detrás de la luz roja. Bien. Y resulta que la luz roja está en la banquina. Ah. Y ahí le pega. Hay que seguir con la luz blanca, con las líneas blancas. No. ¿No? Hay que... Pasa lo siguiente. Cuando usted, desgraciadamente, debe tener un problema en la ruta, la bordeja en la banquina, no apaga todas las luces del auto, apaga todas las luces. Sí. Posiblemente va a pasar un auto al costado y dice, este está parado sin las luces. No, porque lo ha visto caminando, te ha visto caminando vos 50, 60 metros atrás para poner las balizas catadióticas en la ruta. Poner las balizas catadióticas y ahí recién prendes las balizas. ¿Estamos? Mirá vos. Nadie hace eso. ¿Eh? Nadie lo hace. Bueno, porque no se le enseña. Tal cual, tal cual. Por eso estás vos acá. Y cuando, señor conductor, Sí. Usted vea que hay una moto y está el casco en el suelo puesto, quiere decir que ese conductor de la moto tiene una falencia, pero física. Ah, sí. Que se ha caído, que algo pasó. Ah, mirá vos. Entonces, auxílielo. Bien. El casco en la ruta, apoyado en la ruta, quiere decir que yo necesito ayuda médica. Mirá vos. ¿Está? Buenísimo. Bueno, yo digo que por hoy yo lo tengo. Por hoy todo. Sí. Te queremos mostrar un video, a ver si Romina está el video, ahí, para el amigo Estramaso. Estramaso, hola, Estramaso, dice, es el número uno. Aguante, Estramaso, siempre lo digo a mi sobrino. Aprende cómo hace Estramaso y no lo que dice en los libros. Ah, ¿qué tal? No, no. Que mire los libros, que mire los libros. Que no se haga llevar por cosas así. Este, mira vos acá, porque los pibes no quieren leer. Hoy no quieren leer. Yo los saco de los libros y los saco muchísimo de la práctica, porque los kilómetros que tengo yo hechos en las rutas, viajando. Bueno, es fundamental la práctica. Es fundamental. Es fundamental. Bueno, mirá lo que pasaba. ¿Te enteraste? A ver. Mirá, ahí iba manejando yo en la Panamericana. Ah, sí. Mirá, mirá, mirá en la Panamericana. Los caballos de los granaderos, los granaderos de caballo, que es caballo. De campo de macho. Es tétrico eso. Qué barco. ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en eso? No, bajar completamente la velocidad, apartarse lo más posible y esperar que salga algún caballo, otro animal de los costados o eso. No hay que tener la macha ahí, porque si decían, podían atropellar a algunos. Dice, ¿cómo seguían los automovilistas circulando? Y que no va a parar ahí. Y bueno. La Panamericana. Esto fue ayer a las 7 de la tarde. Seguían cargar en la Panamericana. Estamos en la Argentina. Gran respuesta. Bueno. Sí. Hasta la semana que viene, estramazo, querido. ¿Me echan ya? ¿Por qué? Una cosa de moto. Ya que estábamos con la moto. Dale, dale. Cuando se viaja en la moto, hay que, cuando se pasa en sentido contrario. Sí. A un vehículo mayor. Sí. Ya dijimos los otros días que cuando uno va a pasarlo al vehículo mayor, hay que abrirse mucho porque es subcionado. Bueno, cuando se va a encontrar con un camión que viene de frente, apílese en la moto. El que tiene moto se va entre la cual es apilarse. Es agacharse. Para tener menos frente al viento, va a notar menos la oscilación de esa turbulencia. Muy bien. Ahí está. Yo tenía un vecino que se hacía así, pero se escondía para que no hubiera la mujer que saliera de la casa de otra cosa.